Manos que tocan los momentos, manos clavadas dicen más Manos con sangre y con la lamento, dedos que harán en el mar Manos acarician mis mejillas, puños que pegan sin piedad Manos que arman las guerrillas, dedos que sienten si te vas Te entrego mis manos, te ofrezco mis dedos, te doy mis caricias, te doy mis momentos Levante las manos y te abrí mi cuerpo, desnude mi alma y te entregue mis sueños Manos que mezclan los colores, dedos que esculpen un realidad Manos toman ramos de flores, dedos señalan la verdad Uñas que rozan tus rodillas, dedos que buscan excitar Manos que calman las heridas, palmas que abiertas dicen más Te entrego mis manos, te ofrezco mis dedos, te doy mis caricias, te doy mis momentos Levante las manos y te abrí mi cuerpo, desnude mi alma y te entregue mis sueños Te entregué mis manos, te entregué mis dedos, que solo te pueden rasguñar Te entregué mi alma, te entregué mis caricias, mis momentos, mis latidos, mis sufrimientos Mi pensamiento, mis dedos, mis dedos, mis dedos Los amantes, mis alimentos, misahren con su cuerpo, desnude mi alma y te agarré lo mismo Te entregué misraphicino, mis salinamiento, te doy mis